¿Qué es la ciudad de Guadalajara? Un minuto de silencio por la muerte de Carta que en paz descanse nuestro amigo Carta Buenafigo 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 Vamos, vamos Regresemos Regresemos ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Date gato! ¡Tuyo! ¡Buena! ¡Bueno! 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 La parte de River Front para Carta ¿Está bueno? Vamos Efraín, a la otra al suave, hay que buscar el compañero Aprovechemos equipo ¿Está bien? 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 Venga Vamos Figo Venga Gol Pégale Vamos Arco Bueno Gol, gol, gol De la San Andrés De contragolpe 1 a 0 San Andrés Nueva San Andrés 0 No te vayas mucho Figo Quédate Juegos Juegos ¡Apatemos a él! ¡Aparecámonos! ¡Oye, hasta arriba! Epo Epo, aquí está el problema Ese, el volante de aquí Epo Sí, pero no hay que dejar la volantilla Porque aquí están metiendo Pues sí, pero el problema es que ellos Cuando vienen ahí al centro Ahí nos los durmamos equipo Vamos a pegar el sol aquí Va solo Háganlo, po Es que el problema está aquí Porque ellos reciben ahí en medio Ahí está el problema Ellos reciben y bien llegan Que no callan Llamen a la gente ¡Venstein! ¡Llamen a la gente! ¡Llamen a la gente! ¡Tirársela! ¡Buena! ¡Gatillo tuyo! ¡Ahí te empieña, cabal! ¡Ahí la puso! ¡Vaya, ve! ¡Vaya, ve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sáquale uno, sáquale uno! ¡Ah, no, lo mató! ¡Lo mató! ¡Vamos! ¡Vaya, ve! ¡Vaya, ve! ¡Arriba, mirá, vení! ¡Ebote! ¡Sáquale, muena! ¡Vaya! ¡Ajá para va en la caja! ¡Vaya, Pepito! ¡Pep! ¡Vaya, Pepito! ¡Vaya, Pepito! ella ganó goles ella aprovechen venga 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 ¡Buenas, buenas, equipo! Ahí van a ir cayendo. ¡Buenas, macuac! 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 ¡Dársela! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vaya gatillo tuyo! ¡Ah! ¡Ya va a caer, ya va a caer! ¡Paciencia, paciencia! Solo que hay en medio hay que tener cuidado ¡Macua! ¡El 10! ¡Macua! ¡Tuya, pico! ¡Buena! ¡Uso! ¿Paraquite quién es? ¡No! ¡Lo mató! ¡No! ¡Tranquilo, vení! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos! ¡Tranquilo! 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 ¡Cuánto más! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te compliques! ¡No te compliques! ¡Bueno! ¡Vení! 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 ¡Toque! ¡Toque! ¡Ya va! ¡Ya lo he visto a correr! ¡Buena! ¡Ah! ¡No me hay nombre! ¡Ven! 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 ¡Dale vuelta! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Al quien? ¡A y el muchacho! ¡Ven! de defensa también juego, si, ah pues allá en vez de Philly el 20 en vez del 20, ahí lo hizo usted o ya le doy ahí, pídalo ya Philly, Philly Philly, Philly Philly, cambio Philly golpe, penalti hey, hey, no viste el penalti vos ya, ya estuvo ya cuando salga bueno Philly vamos, vamos, puede hacerlo ahorita vamos Philly, vamos es defensa vamos Philly, vamos vamos Philly, tranquilo, ya va a entrar de nuevo vamos vamos uno a uno vamos vamos cuidado queda ahí, queda ahí queda ahí, queda ahí, queda ahí cuidado toca la escala, va abajo, va abajo vamos una ah al terreno ah vamos vamos no, le tengo miedo ja, doja, ahora vamos vamos dale cuíralo esto es esta ahí, ahí, ahí cuando salta chico no, hacia suena ¡Vamos, pues! ¡Vaya a ver! ¡Golazo! ¡Buena, buena! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hagamos el otro! ¡Buena! 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 ¡Ven! ¡Ah! ¡Mari! ¡Va a entrar! ¡O al segundo! ¡O al segundo! ¡O ya, si querés! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Sacarlo ya! ¡Va! ¡Con el pie! ¡Pégale, Fren! ¡Vamos, Marí! ¡Vamos, Marí! ¡Vamos, Marí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Marí! ¡Buena! ¡Toque, toque! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Marí! ¡Te ayudo! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, sapito! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que descansar! ¡Descansemos, sapito! ¡Aquí se puede entrar y salir! ¡Vamos, Marí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya vas a entrar, hombre viejo! ¡Solo para que descanses un ratito! ¡Vamos, Marí! ¡Buena, Marí! ¡Ey, aprovechemos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso! ¡Buena! ¡Cuidado, Marí! ¡Hijo, hermano! ¡No sé, pero! ¡Fueran, Marí! ¡Puera, Marí! ¡Medio, Marí! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos, Marí! ¡Incorporate un poquito! ¡Incorporate, Marí! ¡Vamos, Marí! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Aprovechemos, equipo! ¡Aprovechemos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Marquemos, marquemos, marquemos! ¡Eso! ¡Vamos! Yo solo Tú ya, gatillo ¡Dársela! ¡Dársela, Mari! Está bueno, está bueno Está bueno, Mari ¿Está bien? ¿Ah? ¿Cambio, querés? ¿Cambio, querés? ¿Ah? Y fuerte Está bien, Mari ¡Vamos, vamos, Cuadrón! ¡Vá, pues! ¡Vá, pues! Regresemos pues equipo, regresemos un poquito a los volantes. Marquemos, marquemos, marquemos. Sólo toca, 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 toca. ¡Cierra ahí! ¡Ella que paraste viejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Puso gato, cola! ¡Va, tuya gato! ¡Va, tuya gato! ¡Va, tuya gato! ¡Va, tuya gato! Pero lo meto Hey, hey, la pelota El balón, el balón, el balón, Macuán Buena Hey, llega allí Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos, negro Macholo Vamos, vamos Tenemos que alcanzar Buena Buena Vamos, vamos Allá va, ve Allá va, ve Uno cada uno Están muy pegados ahí todos Buena Vamos, negro Vamos, negro Van los tres solos Ah, hey, hagamos los equipos, hagámoslo, hay que matarlo Buena 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 Va Va Ahí va el negro, ahí va el negro Macuac Macuac No te vayas mucho, Macuac Cuidado en medio Dársela dársela pelota, pelota equipo aprovechemos hagamos más goles la salida va, gatillo tuyo va, hacelo buena arco, buena arco, buena arco va, hacelo va, hacelo va, hacelo va, anda eso no es falta es obstrucción cola, cola vamos, vamos negro va, va, va todavía hey, hey, no lo descuidemos aquí en medio no, no lo descuidemos aquí en medio no lo descuidemos aquí en medio buena hola de un solo, de un solo ella, no lo descuidemos aquí en medio ella, no lo descuidemos aquí en medio buena arco, juegue a la pelota juegue a la pelota ya no lo descuidemos aquí en medio ya no aguantaste ahí ya no aguantaste ahí vaya, vaya, ya está ahorita, ahorita, ahorita vamos el cambio a ver, allá está no hay, déjela, déjela no hay, déjela no hay, déjela no hay, déjela no hay, déjela ah, pues no no, no hay, déjela sal de pie dame no hay, déjela no aguanta el 19 no aguanta por eso defensa que queda defensa abajo es bueno el maestro pero no te vayas a mover mucho no, ahí, ya ahí, quédate ahí él ya no aguanta profe, árbitro llámenlo, llámenlo no pues, no te vayas a venir a mocer albusto a la banda aquí es más que loco qué huevo por qué? estamos bien enojados pero ya, ya estuvo ya estuvo ya me pongo la cola ya está bueno puta, pero hemos tenido un perro de gol tranquilo, tranquilo para ese papá, venga, venga el que le mueve a él es ese el 10 no c Ramírez no, pero ahí va alas ya laова es que el negro no aguanta el negro se aguanta es cierto, ahí ya ahorita voy a hacer el cambio marquemos marquemos pero mira está marcando vaya a ver solo a ella hagan los pues gatillo pegales y va solo mari mari vení mari no al negro vos acá en vez de macuac y te pones el gafete te pones el gafete vos te pones el gafete macuac vení descansar dárselo dale dale el gafete no hay que se quede en el centro no te va a funcionar yo veo que este ya no aguantaba perdimos la marca es que corte buena Vamos, vamos, vamos Vaya negro tuyo Buena, buena, buena Ya, lo que juega Descansada, macua Vaya, ve Y vuela Que jueguen ellos dos allí Los dos delanteros Ahorita ya el nero ya subió Sí, yo sé Vamos Mari Vamos, vamos Que puede, viejo Ay, malo Ay, malo Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Correte, correte Ya 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 Andá Ay Vamos, vamos Vamos, Mari Vamos, vamos, Mari No te la vayas No te la vayas No te la vayas No te la vayas Dale, eso, eso, Mari Es chupupuya Es chupupuya Es bueno Es chupupuya Que no tiene nadie Buena Ey, al balón, eh Al fuego Ahí quedaste, mira A ver Uno, dos, tres Bueno, ya no le das Ya no puedes ir con la palza Te la ha pitado bien Pues sí, pero hay otro gol Arco 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 Tirárselo Vamos, vamos, vamos Vamos, gato Ay, paja Eh Eh Ey, es penal Ey, es penal Adentro está, profe Ey, es penal, vos Ey, corramos más, vos Corramos más Para ver esa jugada Pero Juan Pero Juan Mira, Juan No para estos partidos Bueno, aquí tal vez Pero ya Un partido más fuerte Y no nos quedemos aquí, pues Y no los quedemos aquí, pues Vaya, Mari Dársela, dársela Ahí está, ve Buena Parante, Jaime Parante Parante Ay, por la gran puta Que vantaje Filo Ay, no se fue Subí más, subí más, Juan, ya bajó, ya bajó aquel Ahí lo mató, llega, llega, buena Mari, échala pues Mari Ahí está atrás, mira, buena, buena, buen tiro La otra, la otra Pues entremos pues, entremos Dos, ¿cuánto hiciste otro? No, 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 ahora Baja pues, baja pues, baja pues Para la semifinal porque eché tres goles Y en quién pegó Y en quien pegó Pero ese portero se ha quitado un montón Ya bajó, ya bajamos Vaya, Macua que entra Macua A ver no hay falta Sacaba marihuana No acaba de entrar marihuana A por el zapito Dale, sacalo Es el delantero Está bien Sacalo Vení, descansa un rato Vení, descansa un ratito No, si se acopla Ves, buen arco Vamos Macua Ojalá, negro, pero yo ya más pojera desgraciado Ya quedó aquí lo pa' caricia Estoy diciéndole, estoy diciéndole tiempo es negro vamos vaya negro tiro de esquina ya en vez de vigo para que le voy a ayudar un rato aquí en vez de iguana también porque iguana arriba anda ya se fue para arriba iguana es que el sapito cambió con él va ahí está el cambio ah pues no, no, espérame espérame no sé cómo va a estar ese si no, la iguana cualquiera iguana o el sapo que sale Jaime Jaime, Jaime bueno vaya a ver ay hombre bueno ¡Vamos! 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 ¡Veniste! ¡Veniste! ¡Ay, hombre! ¡Eso, precioso! ¡Venga! ¡Dópenlo! ¡Dópenlo al cuerpo! ¡Ven a Juan! ¡Ven a Juan! ¡Nembre! 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 ¡Vaya tuya, negro! ¡Andate! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Tranquilo! ¡Ajá! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.